Luces del Siglo presenta en su edición 470, sana cercanía entre Pri y Peña Nieto. El líder nacional del tricolor sostiene que no hay condiciones políticas, económicas ni culturales para que se reestablezca en México un régimen de corte hegemónico. La visión del próximo presidente. La disyuntiva blanquiazul. No ven para cuándo. Holbosch, la isla del sabor. Suscríbete, 847-5778. Luces del Siglo, periodismo verdad. ¡Gracias!